hoy puedo hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o porque puedo dar las gracias porque las plantas están siendo regadas por la lluvia hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente llenarla con nuevos y ricos conocimientos hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar o puedo sentirme honrado porque tengo un techo vive tu vida con los pies bien puestos en la tierra pero con los ojos y el corazón bien puestos en el cielo en pensamiento de color les deseamos un excelente día